Que se ven acá a la pista, al centro de la pista ¿Dónde están? Que no las veo ¿Dónde está Claudia Suti? Ah, ya llegó señora B ¿Dónde está señora B? ¿Por qué? ¿Por qué? No me dejan, no sé por qué ¿Será que a ti te gusta entender? ¿Por qué? No me dejan, no sé por qué ¿Será que a ti te gusta entender? ¿Por qué? ¿Me dejes que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será que a ti me dejes que yo bailo sabroso? ¿Por qué? 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 Baila así Y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el melocondé Te vas y yo sé que vas a volver Porque a ti te gusta el melocondé Me dicen que es sabroso y yo no me asoqué Que el melocondé, que yo bailo sabroso Tú me dices el melocondé, yo te lo ruego, no me abandoné Si no me da, no sé qué haré Si te gusta el melocondé Tú me dices el melocondé, yo te lo ruego, no me abandoné Si te gusta el melocondé, yo te lo ruego, no me abandoné